¿Sabes por qué ese todo que me dabas era nada? Porque no supe verlo, porque no lo apreciaba. Estaba confundido entre millones de voces y entre ellas la tuya, pidiendo a gritos que te valoraran. Pero yo, un hombre sin valor, ¿sabes qué me quedaba? El rumbo de un cobarde, de un bala perdida. El mundo a mis pies y yo lo pisoteaba. Tarde o temprano sangraría esa herida. Cegada por la sangre, lo veía en su cara. Me dio una lección más que merecida. Aprecia lo que tienes. Nada es de por vida. Cuida a quien te quiere. Buen amor se acaba.